Vea Hasta que lo voy a sacar de pomba Ey! Yo Antonio Quita No me loco Vea mijo Mi hija Conversando con el vecino me ha dicho que Allí en el colinado hay un banano Para que lo vaya cortando y que se dañe ¿Que lo va a cortar a quien? Si allá hay un banano ¿Como que lo va a cortar a quien? Vea ¿No será agente? Vea allá hay un banano pero que lo vaya a cortar yo no ¿Y entonces quién es que lo vaya a cortar? Vea el médico me dijo que tengo que comer 7 veces al día y voy a dar reposo ¿Y quién es que lo va a mantener ese poco de día? ¿Yo? Y yo como que voy a ir a Pamonte A quemar las 2 calorías que tengo ahora si que voy en los huesos No señor Nos vamos a... entonces acaban los otros dos No voy a ir a Pamonte No voy a ir a Pamonte No voy a ir a Pamonte y cocino Y lo que tiene los pies alentados Vaya a traer el banano Con lo que se las bote y vaya a cortar el banano Ahora si comemos Porque yo de aquí donde estoy no me estoy moviendo Porque el médico me dijo claramente Guarde reposo y que coma 7 veces al día ¿No va a ir? No me muevo O sea que usted no va a ir Hombre no insista que yo de aquí no me muevo Yo tengo que cumplir al pie de la letra lo que dijo el médico Es más, él dijo que 7 veces al día si puedo comer 8, mejor Pues él le va a ir a cambiar la fórmula Pues él le va a ir a cambiar la fórmula Cero veces al día para que usted estos días no va a comer Vale la vida suya Vea y... vea ya hay una quebradita Levanta tronco Para ver si hay algún cangrejo para que... No vayan Estos días comen ¿Oye? Como que una mujer va a amenazar a un hombre Así que que ahora como No sabe que debe buscar la comida para yo comer Porque estoy enfermo Vea esta camisa como es que me queda Vea grandísima Esto tiene que llenar hasta que la barriga no llegue a llenar este espacio No puedo yo salir a trabajar Pues eso es el embonacado ¿Cómo se va a venir hablando? Porque va a comenzar a ver si al día Que yo no lo voy a mantener No vayan No vayan Que tiene su empleada y su sirviente ¿Oye? Ahora vamos a ver cuantas... Vamos a ver cuantas veces comer en el día Yo no tengo que ver con médicos No tengo yo que ver con médicos ¿De teoría lo que es que? Vamos aquí esperando que la mujer va a buscar un banano para allá, para el monte Primero que saliéndome que yo fuera Vea compadre Yo para el monte no estoy yendo estos dos meses No, es que es que usted lo que le dijo al médico que no puede ir para el monte Ah, usted escuchó, diga Sí, yo lo he escuchado Vea Eso es cuando el médico hay que cumplirlo a pie de la letra Sí, vea Pero cuando no puede ir a la mujer Esa no le va a pasar nada Esa es una mujer de hacha y machete Esa no le va a pasar nada Ay, ella le va a decir Ah, cómo es ver acá también Sí Y entonces usted no estoy ahí para que me la pase ¿Por qué? No, no señor ¿Cómo va así? Vea Eh Ahorita no se puede bebe No te estoy yendo con las medicamentos de este libro Ah, que yo me he escuchado No, 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 no Usted me está dejando arreglar Porque haya para el monte de usted Pero yo estaba ahí Pero sí, vea Mira, le queda como este juego a un bambio, imagínate Hombre, si tonto, tengo que llenarlo con carne Sí Tengo que engordar, eh No, y no le voy a engordar mucho Porque usted es el gordo que debe ser No, ¿quién dijo? Vea Ahora la mujer ha cogido un cuento que la gordura es enfermedad Eso es lo que dice A ver, ¿para dónde? Ese es para que yo me ponga de pendejo Seguir trabajando y no engorde Para abajo Sí, gracias Pues ya no hablamos de eso ¿Qué es que usted? Bájese el talegu ahí Ayude para abajo Ayude de ahí a bajar el talegu Ayude de ahí a bajar el talegu Colóquelo allá, compadre Colóquelo allá Ese fue y quítate Colóquelo allá Colóquelo allá Colóquelo allá No, yo, yo ando sola Dame un permiso de ahí El escalear es un permiso Cuba Compadre, vea, saque de ahí un gajo Para que lleve para la casa Ah, no, no, eh A usted, usted Este es el talegu Este es para que quede el gajo No, no, vea, vea Vea ¿De dónde va a sacar el gajo? ¿De dónde va a sacar el gajo? Y eso no lo sembramos juntos Los dos tenemos ¿Y quién lo va a cortar? Así yo no lo hubiera sembrado Así no lo hubiera cortado Nosotros somos una familia ¿Familia de qué? Ahora sí pensamos en familia Vea, lo subió en mí, lo mío en mí Te embolataste Así que vea Te embolataste porque así no te comés un chivo Ey, ey, esto es benvenido Saque un gajo, saque un gajo ¿De dónde se va a sacar el gajo? Pues ¿De dónde se va a sacar el gajo? ¿De dónde se va a sacar? Para que quede el gajo Es que otoño Venga yo se lo saco compadre Si Estas mujeres voy a ir Otulo quitaste Venga Pase, 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 hasta luego mija Te embolataste, a tu lo quede esto ¿Pase esta otra banana? ¿Cómo traes otra banana que te va yo, Otulio? Hombre, pa, te te lo voy a ir ¿Pamonte no voy a ir? No voy a ir para monte Pase para acá, para sacarle el gajo a mi papá No voy a ir para acá, compadre No voy a ir para acá, compadre ¡Ey! Tío Otulio ¡Quita! 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 ¡Mándanos de monte! ¿Lo traiste? ¡Compadre! 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 ¡Compadre!